Vivo, canada. Está activo, que está al aire. Vivo, canada. Está volando candela. Está volando candela. La fuerza productiva en Choloma, ¿verdad? Me me raro, ¿verdad? En una presencia, ¿verdad? Está mandando ahí mensaje, ¿verdad? El pollo, ¿verdad? ¿Qué le dio? ¿Tendrá, verdad? ¿Tendrá, verdad? Sí. ¿Tendrá, verdad? ¿A dónde al fondo? ¿Tú no afuera? ¿Hay una foto deshabitada? ¿Es de aquel que te puede ver? No. ¿Están afuera? No. Gracias. 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 Gracias, gracias, don Eduardo, gracias. Vamos a salir de aquí, mire, aquí nos dicen que afuera, ¿a dónde están los sanitarios? ¿Acá afuera? Acá afuera nos dicen, acá afuera nos dicen que están los sanitarios. Bueno, mire, mire aquí, quiero ver si podemos ver aquí, baño, dice aquí, ¿dónde están los baños? ¿Cuáles son los baños de aquí? Los baños, aquí están los baños, aquí están, baño, cuatro lempiras, mire, baño, cuatro lempiras, cobran cuatro lempiras aquí, baño, aquí va. Está cerrado, está cerrado, miren, Eduardo, cobran cuatro lempiras aquí, mire, baño, cuatro lempiras, reclamar en cafetería, muchas gracias. Ahora, ¿y ese negocio de quién es de los cuatro lempiras? Aquí, mire, esto es como una puerta, ¿sólo ese baño hay aquí o hay otro baño? ¿Sólo ese baño? Aquí está, ¿y ese baño, señora, y ese baño estaciado? Sí, estaciado. ¿Cobran cuatro lempiras? Sí, así es. ¿Y esos cuatro lempiras para quién son? Este, en la tarde se le lleva a la señora, él. ¿A qué señora? No, ahí lo paso el dinero yo, sí. Ah, ¿usted los cobra? Correcto. Pero se los pasa a la, ¿cómo se llama la registradora aquí, una señora que está allá abajo? Mmm, doña Miriam, sí. ¿Doña Emilia? Sí. Doña Emilia nos dice. Bueno, pero fíjate, don Eduardo, que hay un salón que está peor acá. Tal vez nos permite, tal vez ingresamos acá. Aquí está una pila, adentro. Hay una sala, una pieza que nos dicen que están más limpias. Bueno, de repente los inodoros, vamos a ver si ingresamos acá porque nos dijeron aquí, brevemente, brevemente aquí. Aquí creo que está peor. Con permiso, mamá. Permiso, permiso. Vamos a ingresar aquí. Realmente es impresionante cómo están aquí estos, bueno, vamos a ver aquí documentos importantes que hay acá y que están los libros botados acá yo. Víctor, nos venimos acá. Vamos a ver si podemos acá ir hasta acá el fondo, acá. Nos dijeron que hay una pieza, una pieza acá que no, un salón, algo así como saloncito, que no lo utilizan. Bueno, yo creo que aquí es, aquí es, mire, mire, don Eduardo, cómo está. ¿Y aquí qué es aquí? ¿Bodega o qué es aquí? Pues no sé. Bueno, mire, mire los documentos, bicicletas viejas, sillas que no sirven. Don Eduardo, las tomas, las imágenes son más que evidentes de lo que sucede en el registro nacional de las personas. Niño, arriba, ven, acá mire todas aquellas ventanas de tela metálica que están destruidas, todo aquello que está descascarado de la pintura, ¿eh? Estas sillas, sí, realmente esto, bueno, realmente esto que deja mucho que desear, cómo funciona el registro nacional de las personas. Don Eduardo, ¿cómo ustedes? Gracias. 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 Gracias.